¡Buenos días, tardes, noches, madrugadas, chicas y chicos! ¡Sí se lo saben! ¡Buenos días, tardes, noches, madrugadas, chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Beth y este es mi canal. Los dejo invitados e invitadas a que se suscriban en el botoncito rojo de ahí abajo, denle click a la campanita y eso les voy a decir cada vez que yo subo un nuevo video. Y bueno, como ya vieron seguramente en el título, el día de hoy voy a estar probando el ramen más picosa del mundo, a ver qué tal nos va. A mí me gusta el picante, pero no tanto, o sea, es como de un poquito, porque si no, ya me enchilo demasiado. El punto es que hoy no voy a estar sola, me van a estar acompañando dos de mis primas más pequeñas. A ellas también les gusta mucho el ramen y bueno, pedimos ramen para probarlo las tres juntas y decidimos grabar este video juntas. Y bueno, ahorita me dijeron que ya venían en camino y pues ahorita estoy arreglando las cosas. A ver, no termino de peinarme y pues vamos a ver cómo sale esto. Nos vemos más rato, chao. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, chicas y chicos. Bueno, pues ya llegaron mis primas. ¡Oña! Ya tenemos aquí el ramen, estamos muy nerviosos porque creemos que nos vamos a morir del picor. Y pues ahorita lo vamos a cocinar y ahorita nos vemos. ¡Chao! ¡Bye! Ya estamos listas con nuestro ramen, ya lo preparamos y estamos muy nerviosos porque sentimos que estamos a punto de entrar al túnel de la muerte. Estamos en la cuenta de piernas. ¡No lo pruebes todavía! ¡Y llega! ¡No lo pruebes todavía! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí pica! ¡Ay, sí pica mucho! ¡Qué bueno que haces! ¡Qué guía, te pasó rojísima! ¡Ay, mira, sí te quita un ratito con el jugo! ¡Ah, pero regresa! ¡Ajá! ¡Sí pica! ¡Quiero llorar! ¡Yo también! ¡Ay, ya lo veo! ¡Ay, ya lo veo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya lo veo! ¡Ay, no! ¡Sí pica muchísimo! Es como si estuviera comiendo puro chile. Esto es al principio, pero después Yo creo que a Pepe esto no le picaría Hace como 3 días Me comí un ramen que también era picoso Pero no era tan picoso como este Entonces cuando me lo terminé Me empecé a marear como si estuviera borracha Así como me mareé y no podía ver bien Y me pulsaba la cabeza Me tiembla la mano Se sentía bien feo Y así me siento ahorita, pero Más ¡Quiero llorar! ¡Feo! Tú puedes, tú puedes, hazlo por la patria Me he comido algo tan picoso ¿Cómo te sientes? ¿Vos ni nada? No podemos hablar, ok Retroalimentación al final No puedo ¡Me está llorando! ¡Me está llorando! Y este es el que es doble picoso Había visto en internet Que ya existe un picoso al triple Entonces, ay no No sé cómo lo soportan ¡Ay no mamá! ¡Ya se lo acabó! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No, no puedo ¡Ay no! ¡Adiós! ¡Ay no! Es que creo que el secreto está en Ay, no sé Ahorita no puedo hablar Bueno, espero que me extrañe Que me quiera No siento de todo esto Nos vemos en el cielo, mamá Chao Yo no puedo Yo no lo puedo comer Dime toda la mano Ay, me arde bien, veo Es que esto no Te adormece, la neta No En serio, no aguanto Respira Es que te tiemblo ¿Y si le ponemos limón? Sí Ay, ya te lo acabaste Y nosotros le vamos a poner limón Las últimas dos sobrevivientes Porque Miriam ya se lo acabó Y creo que salió muy mal Porque se quiere vomitar Creo que de esta manera Es de la única manera Que no lo vamos a poder terminar No quiero escuchar Mi mamita como las personas mayores Ahorita continuamos el video Sí Ay, creo que ya Tú no te ves a vomitar Bueno, ya no me voy a morir ¿Cómo dice tu papá? Santa Virgen de Tlaquepaque La Virgen de Tlaquepaque La Virgen de Tlaquepaque La Virgen de Tlaquepaque ¿Estás lista? Sí Buena Dos Tres Es que sabe con limón ¿Mejor? Ya no te pique tanto No Te vas a vomitar Pero es con limón Te vas a vomitar La Virgen de Tlaquepaque La Virgen de Tlaquepaque Si no, más poquito Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno, ya no pica tanto No hagan lo que yo hice Bueno Ay, sí me está picando otra vez Ya no me lo voy a acabar Ah, pero queremos ramen Siento Ay, siento el chile en la nariz No sé por qué Es que todo se te Esa huele es chile Esa otra cosa es fuego La verdad es que no me terminé mi ramen Y ahorita contactamos a Chicho Para decirle que si le llevamos uno Y le vamos a mentir de que no pica tanto Entonces Es que toda la salsita sabe buenísimo No sabemos si ahorita lo va a probar Pero yo creo que sí Entonces les vamos a mostrar su reacción O a ver qué pasa Y pues ahorita nos vemos Adiós Ya Sí, ya Si quieres le puedes poner limón Para que no te sepa tan chico Y el ajo joli ¿No le vas a echar limón? ¿Seguro? Quiero probarlo Algo le dice Chicho que tiene que empezar de a poquito ¿Sabes que huele bonito? ¿Seguro? Dios, no suda, Chicho Hombre, a mí me estaba bien roja El meñique voy a esponja El meñique Pacho No, no No, ya se lo dio, mi amor Ya estoy sudando como mil puercos ¿Y si se lo acabaron ustedes? No, yo siempre no Yo promocionando la marca de las velas ¿Seguro Hola Oigan, estaba editando mi video Y me di cuenta de que no lo terminamos Entonces pues Todo terminó con Chucho, o sea Le llevamos un poco de ramen A Chucho y resulta que Chucho Si se lo terminó, quedé Anonadada porque la verdad Nosotras nos dividimos dos paquetes Entre las tres y a Chucho Le llevamos un paquete y todito se lo acabó La verdad quedé súper Enchilada Como yo les comenté, me gusta el picante Pero no me gusta tanto Entonces a mi prima Si le gusta mucho el picante y ella se lo Acabó todo pero se vomitó La verdad no sé si volvería a comer Ramen picoso, yo creo que Si, yo creo que si Es como adrenalina pura Espero muchísimo que les haya gustado este video Por favor si fue así no olviden de darle like Comentar Y suscribirse al canal Para subir más videos Les mando muchísimos besos Muchísimos abrazos Los quiero mucho Bye Bye